Yo vi el video, Harold, y yo decía, pero yo lo que estoy viendo es una gente con un bipote, como le decimos en Venezuela, cualquiera. Pero mírale la actitud a él, como me la estoy comiendo, yo soy duro. Los gustosos, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, le den a la campanita, se suscriban y compartan. Ahí pueden ver los programas pasados y muchos segmentos del Gusto de las 12. Bueno, vamos entonces con la noticia de Jarito, contigo mismo, Harold. Ah, no, vamos conmigo. Miren, señores, esta noticia la tuve que cambiar porque no la asimilo. Y como esto es el gusto de las 12 y sé que pueden arrojarme luz y a todos los neoyorquinos que tampoco la entendieron, viene la noticia. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, presentó en esta semana, en el día de ayer específicamente, el nuevo sistema para recoger la basura en la ciudad de Nueva York. Adivinen cuál es. Yo lo vi. ¿Cuál? Un zafacón con muy corriente, con dos rueditas. Y él le hizo un aparataje de una rueda de prensa grandísima con la música delicia aquí de New York. Como un héroe trajo el zafacón. Y en siendo neoyorquinos y comentarios que han visto la noticia, se preguntan lo mismo. ¿Qué hay de novedad con eso, señor alcalde? Exactamente. ¿Cuál fue la noticia? Y ese es mi hermano. Y ese es tu hermano. Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo, Daniel. ¿Cuál es la noticia? O sea, él hace una rueda de prensa, convoca a todos los medios de comunicación de la ciudad de Nueva York. Hace un aparataje para él presentar un zafacón de color verde, común y corriente, porque él dice que eso es lo que va a eliminar el acumulamiento de basura en la ciudad de Nueva York. Señor Eric Adam, salga, salga de la alcaldía, salga de su casa. ¿Está justificando su sueldo? Es lo que debe, Harold. ¿Cómo fue? ¿Qué está justificando su sueldo? No, lo que está buscando no ganar las próximas elecciones. Harold, es lo que debe, es venir a países un poquito más desarrollados, porque aquí nosotros tenemos un sistema de recogida de basura automático cuando llueve. Entonces es lo que tiene que... No, no. Porque si va a gastar tiempo, si va a gastar tiempo en eso. Y hacer un disparate o zafacón o zafacón. No, pero invertir tiempo, dinero, una rueda de prensa, tal cosa, para enseñar lo mismo que tiene todo el mundo afuera de sus casas. Es una estupidez. Sí, me pareció una tontería también cuando lo digo. Es algo tonto, porque es lo que dice que es para que las ratas, porque tienen un seguro, tienen como un seguro, para que las ratas no lo puedan abrir. Póngale un blog, el que usted tiene, póngale un blog arriba. Exacto. O sea, para la inversión y el gasto, señor alcalde, usted viene con un problema migratorio, dándole cuarto a los migrantes. Mira, para los que están a través de la radio, estamos viendo al alcalde de la ciudad de Nueva York en un parque, creo que es en Gracie Mansion, que es la mansión del alcalde, donde él está mostrando. Innovador. El zafacón entrando un bol... Ahora que yo ya me termino para los que están en radio, porque los que están en TV que ya lo están pudiendo observar. Y él está entrando la bolsa de basura negra dentro de un zafacón verde pequeño que él piensa tener en muchos lugares de Nueva York. ¿Cuál es la noticia? Ninguna. Exacto. ¿Cuál es la noticia? Exactamente. O sea... ¿Cuál es la parte del cuerpo? Yo vi el video, Harold, y yo decía, pero yo lo que estoy viendo es una gente con un pipote, como le decimos en Venezuela, cualquiera. Pero mírale la actitud a él, como me la estoy comiendo. Exacto. Yo soy duro. Y ponme New York, New York, ya le hice aquí, porque yo soy newyorkino. ¿Va a seguir? Tenemos muchísimas llamadas. A ver, ¿qué dice la gente? No, yo sí, no. Buenas. Señores, por eso es que antes de usted, es bueno, antes de usted agarrar un micrófono y pararse delante de una cámara, es bueno que usted pase algo con sal. Porque ese pobre alcalde lo agarraron y le dijeron ahí, para mí por la mañana acabo de levantar, si quiero un cafetito en el atómago, agarrarse el zafacón y echarse esta basura y di que tú hiciste algo. Y mira la vergüenza que ha pasado. Ay, Dios mío. Buenas. Hola, mi nombre es Adam. Adam, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, boss? No me digas vos, no vengas para acá, para la alcaldía, después tú dices que me está acabando. A comer que lo que hay de batería. Oye, entonces mala. Mira, queremos saber cuál es la novedad. No, que está bien eso, porque así las ratas van a morir de hambre cuando intenten abrir los zafacones. ¿Cómo eras que las ratas son tan inteligentes y desarrolladas que van a crear una forma de abrir ese bichito? Calle, la rueda. Pero ustedes viven aquí. Esa noticia no puede importarle a Jaro porque no viven aquí. ¿Tú te acuerdas cuando tú me hiciste el bolche cuando Carolina, son tu domingo? Te voy a decir, Jaro. Ahí hay un recurso que se está fabricando esos zafacones y tú te estás yendo al negocio. Mira, ahora me llegó algo en la mente. Divo, tú sabes que alguien me dio esa idea. Atención, mi hermano. Él me está oyendo y va a llamar. Usted me dio esa idea, caballero, que se la presentara a la alcaldía de Santo Domingo Norte, que hablara con Betty para poner algo parecido. Se lo arroba el alcalde. Aquella me dio. Ya yo me imagino. Ay, Dios mío. Bueno, es lo que la chava ahí viene y que nosotros terminamos de analizar cuál era la noticia. Sí, que no corría nada, no corría nada. Y no por Jaro, exacto. No por Jaro, sino por el alcalde. El gusto. El gusto de las doce.